Hay fanzines de venta, no hay Se agotaron los fanzines de la Chepa cancionero 1 Ahora viene el cancionero 2 Con los nuevos temas ¿Sabes? Si yo te quiero tanto ¿Por qué tú no me quieres a mí? Si yo te extraño tanto ¿Por qué tú no me extrañas a mí? Me amo Te necesito Si yo no te extraño tanto ¿Por qué tú sí me extrañas a mí? Si yo no te quiero tanto ¿Por qué tú sí me extrañas a mí? Te amo Te necesito Te amo Te amo Te necesito La balada de las Chepas La balada de las Chepas Bien La balada de las Chepas Oye, ya ¿Me estás haciendo? ¡Otra balada!